Y de esta manera partimos una de las actividades que más me gusta, un rico trekking por el Parque Metropolitano. Recuerden que cada vez que hagan trekking, se llevan su basura. No puede estar así. No, 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 no. En 15 minutos de sendero, una bolsa llena de basura. Estamos cada vez más cerca de la Virgen, ya terminando el sendero. El equipo está destrozado. Por favor, miren sus caras. Estamos a punto. Vamos. Hemos llegado a la Plaza México. La vista desde acá es alucinante. Podemos ver el teleférico y disfrutar, por supuesto, del aire un poco más limpio. Ya estamos acá en el santuario. El lugar es precioso. Es un lugar de oración. La gente habla más despacito. Así que vamos a llegar hasta arriba. Es realmente bonito. El escenario es maravilloso. Hay bastante silencio. Los turistas son súper respetuosos. Y la verdad es que los invito a todos a venir al Parque Metropolitano. Yo no había venido nunca hasta acá arriba. Y es muy, muy bonito. Así que, de todas maneras, conviene turistear en nuestra propia ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!